Las dudas de la oposición sobre la contratación de personal o sobre el plan de choque del Principado para reducir las listas de espera han centrado el debate sobre las cuentas en la Comisión de Salud de esta tarde, las cuentas del Principado. La Consejería ha defendido los 35 millones y medio de euros previstos para contratar 170 facultativos y 213 enfermeras el año que viene. Dudas generalizadas en la Comisión de Salud acerca de si la planificación de nuevo personal será suficiente. Y esto es también acerca del plan de choque dotado de 5 millones de euros con el que el Principado pretende reducir las listas de espera. Está también usted en condiciones de garantizar a los asturianos que con esos 5 millones que destinarán a los programas especiales de plan de choque para paliar estas listas de espera, estos tendrán solución.